Wendy Guevara ya regresó a su querido y natal León, Guanajuato, y aprovechó para retomar su vida cotidiana y qué mejor que con una gran fecha con la que no sólo celebra su cumpleaños, también su triunfo en la Casa de los Famosos México. La fiesta de Wendy reunió a sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, la gran ausente de la noche fue Paulita Suárez, la otra perdida, lo que desató todo tipo de cuestionamientos entre sus fans. Para nadie es novedad que Paola ha estado un tanto alejada de Wendy ahora que salió de LCDLF, lo que las mantiene como el tema de conversación. En esta ocasión muchos se preguntaron por qué no estuvo presente, pero ello decidió esclarecer las cosas. Debido a que ya había una fecha establecida para la fiesta de Wendy Guevara en su regreso a León, Paola adelantó que no estaría asistiendo a dicho evento porque tenía fechas agendadas de trabajo, lo que le impidió poder ir a festejar con su amiga. Hace varias semanas, Paola confirmó que tenía fechas firmadas para presentarse en otra ciudad la misma fecha en que Wendy llegaría a León y al ser una mujer muy comprometida con su trabajo tuvo que cumplirlas, pues tampoco quería causar alguna decepción entre sus fans. Hasta el momento, Paulita se ha mantenido alejada de las redes sociales, aunque previamente compartió que la fiesta de Wendy Guevara sería algo de los organizadores que están a su lado y no de ella, lo que terminó desatando cuestionamientos sobre las verdaderas razones por las que no asistió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!